Cerveza Presidente, presenta. Mi gente de Me Gusta de Noche, el podcast, gracias a Cerveza Presidente. Un capítulo muy interesante que yo sé que usted va a disfrutar. Si quieres autoconocerte, si quieres despertar, si quieres saber cuál es tu vocación, si te sientes atrapado o atrapada y no sabes cómo arrancar, si te sientes frustrado, este es un podcast para hablar de la vida en sentido general. Y aquí está una gran amiga, que es una gran conocedora de estos temas. Es una coach, es una motivadora, es una preparadora de vida, mi estimada y querida Karina Céspedes. Gracias. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿El nombre sería coach o preparadora de vida? No, ninguna de las dos. A mí me gusta preparadora de vida. Eso suena muy bien. Pero te lo inventaste ahora mismo. Sí. Entrenadora. Entreno. Diablo, me gusta preparadora de vida. Preparadora de vida. Eso es lo que tú haces, si nos ponemos a pensarlo. Sí, mira, puede ser. Me lo voy a llevar, de verdad, como para ponerlo ahí como una posibilidad. La sumatoria es que Karina... El asunto es que el coach, tú sabes que tengo mi tema con el término coach. Sí, yo sé. Yo soy coach. O sea, me he entrenado para eso, pero digamos que hay otras competencias por ahí que son más efectivas. Karina, lo que va a hacer si llega a su vida es hacerle bien. Eso sí es seguro. Ay, gracias. En cualquier área. Gracias. ¿Cómo estás? Súper. Súper. Bien, muy contenta. Bien, es bien de verdad o de la primera parte que quiero hablar o es del típico bien de que todo el mundo, no importa cómo esté, tiende a decir bien, aunque esté destruido por dentro. Eso es normal. Yo creo que hay un asunto hasta social y educación. O sea, el dominicano normalmente... En un momento yo estuve en una charla con una psicóloga que admiro y respeto mucho, Pilar Sordo, y ella decía, estando aquí en el país, que a ella le encantaba este país porque era el único país al que ella viajaba. Que todo el mundo estaba bien. Donde todo el mundo estaba bien. Es como una forma de nosotros responder siempre, estoy bien. Pero no debería ser, o sí. Lo que pasa es que yo creo que hay lo siguiente. ¿Cuánta gente que te pregunta cómo tú estás, Joel? De verdad le importa la respuesta. O sea, ¿cuánta gente de verdad en tu vida? Hola, Joel. Yo llegué aquí, hola. Pongo un simple protocolo. Exacto. Yo llegué aquí, hola, Joel. ¿Cómo tú estás? O sea, ese cómo tú estás, realmente, ¿a cuánta gente de verdad le importa y espera la respuesta? Porque hay gente que te lo pregunta y sigue lo suyo. Por un asunto de mera formación. Como una formalidad, creo yo. Entonces, ¿hasta qué punto es como un juego de dos? ¿Para qué vas a venir tú a decirme y a abrirte en manos o en alguien que tú realmente no sabes si realmente le importa? Y realmente si yo te pregunto, ¿por qué me importa un carajo cómo tú te estás sintiendo? O sea, ¿por qué el tema existencial es tan fuerte, tan pensado? Yo creo que llega un momento en la vida de la gente, y es como por etapas. Quizá tú me puedas ayudar a definirlo un poco. En el tema, nunca he visto un niño preguntándose, o no es normal que un niño, un adolescente, se pregunte por la existencia. Empieza a partir ya de cuando uno es adulto. ¿Cuándo la gente, tú tienes registro o estudios, tienes conocimiento de cuándo la gente empieza a decir qué yo hago aquí, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito? Lo que pasa es que hay gente que nunca se lo pregunta. También tú estás partiendo de que... De que todo el mundo lo hace. De que todo el mundo lo hace. Mira, lo que yo te puedo decir puede ser quizá basado en cúmulo de experiencia, digamos, de lo que me ha enseñado esta profesión, la vida, ustedes, o sea, la gente con la que trabajo. Y yo creo que cuando tú eres niño, tú no necesitas quizá preguntártelo porque está vivo en ti. Yo creo que el niño tiene claridad hasta que llega un adulto a interrumpir su proceso. Claro, y empieza a frustrarle... A hablarle de realidades, de practicidad, de coger... ¿De malo y bueno? Correcto. De un juicio de valores, malo y bueno según quién, a volverte desde el colegio, Joel. O sea, en el colegio nos enseñan a parecernos todos. Los colegios, la educación no está desarrollada para potenciar tu talento. O sea, todo el mundo tiene que pasar todo a la materia. O sea, yo creo que hay un asunto social importante como sociedad, como humanidad. A los gobiernos no necesariamente les interesa que tú seas una persona que cuestione y piense. Y hablo mundialmente. Que no tenga pensamiento crítico. Exactamente. O sea, no hablo solamente de este país. No me estoy refiriendo a nada en específico, sino a mí en el global. O sea, de verdad queremos una población... Nosotros dejamos nuestra educación en manos de quien no quiere bruto muchas veces. Adoctrinados. Adoctrinados desde muchísimas áreas de la vida. Tú haces unas convenciones, se le podemos decir así. Son unos cursos especiales que RH, que yo hice. Es un... Pienso que es el inicio, el medio o el final, porque sirve para cualquiera. De un despertar y empezar a cuestionarse y a autoanalizarse. En esa práctica que tiene de tantos años, que ha trabajado con tanta gente. Señora, le estoy hablando de gente pobre, rica, empresario, empleado. De todo tipo, de todo tipo. Adulto, joven, papás y mamás juntos, hijos. De todo. ¿Cuál es el común denominador? Lo que más ves en la práctica, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano cuando llega allí? Significado. Significado. Yo sé que todo el mundo tiene cosas diferentes, pero creo que algo te da un común denominador. Yo creo que hay más de uno. Yo te diría que es significado, que es una necesidad básica del ser humano. Yo existo, yo valgo, yo importo. Y está muy atado a otra necesidad básica, sentirse amado. Sentirse amado. Todos queremos sentirnos amados. Todos queremos... O sea, las necesidades básicas yo te diría que están muy lastimadas en el ser humano. Y por eso somos capaces, esa necesidad de sentirnos amados, de estar en una relación tóxica, de maltrato. De prostituirnos, y no hablo de sexo. Prostitución arquetípicamente tiene que ver con todas las veces que yo me presto. Sin querer. A que mi cuerpo esté en un lado y mi mente en otra. A que mi emoción esté en un lado. A hacer cosas que yo no quiero hacer. O sea, el término a nivel arquetípico no tiene nada que ver con sexo. Entonces yo pienso que en esa necesidad de sentirme amada, aceptada, valiosa, importo. O sea, yo te diría que dentro de las seis necesidades básicas, yo te diría que esas dos. La necesidad de significado, yo existo. Yo existo para algo, yo represento algo, yo le importo a alguien. Y esa necesidad profunda de sentirnos amados. Entonces, vamos a tocarla una a una por separado. El sentirse amado tiene que ver con las parejas, con la familia, con los amigos, con el entorno. Y contigo mismo. Uno quiere estar, claro. Pero digo, cuando uno lo busca afuera. Claro. Cuando uno lo busca afuera, uno busca aprobación. Claro. Y erróneamente piensa que sentirse amado realmente es como el otro me ve, como el otro me valora. Y por eso yo soy capaz de poner las prioridades de los demás por encima de las mías. ¿Qué debería hacerlo sano para uno amarse y sentirse amado? Ay, bueno, mira. Excelente pregunta. Oye, se acabó. Se venga. Se acabó todo, ¿no? Yo te voy a decir, ¿diste el taller? Mira, ojalá hubiese una respuesta tipo fórmula, Joel. Como que yo te diga, mira, lo que hay que hacer, señores, paso uno, paso dos. Bueno, claro, pero debería haber. Sí, exacto. Yo te diría, lo que te llevo buscando, yo te diría, bueno, yo creo que lo primero es que en ese despertar de conciencia pueda mirarme a mí misma como un ser humano completo que no está dañado. Porque el hecho de que yo haya pasado por trauma, por situaciones, ¿quién no? Es como que el que te libre de... Yo tengo un coach amigo que dice, el que te libre de neurosis y que te tire la primera piedra. Todos tenemos temas. Es más, a veces conmigo me pasa, tú y yo le hemos hablado, o sea, el hecho de que yo tenga todas estas herramientas no significa que yo soy un ser humano. Que te tranca a veces. Que me tranco, que tengo miedos, que tengo inseguridades. Y si yo creo que algo me da, no diría fortaleza, pero que me acompaña o me sirve para acompañar a los demás, es desde mi humanidad. Claro. A poder acompañar a la gente desde yo he estado en un lugar parecido al tuyo, yo sé lo que se siente. Pero partamos de una gente, porque suena muy bonito y muy fácil, tú tienes que entender que no importa lo que te haya pasado. No, no es así. Ahí voy, ahí voy. Oye, una gente que se siente deprimida, se siente ansiosa, se siente infeliz, se siente no valorada, pero no tiene claro de por qué, porque no tiene las herramientas. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Una gente que, el que no está escuchando, diga, yo me siento así. Buscar ayuda. Buscar ayuda. Buscar acompañamiento y hacerlo sin que te dé vergüenza ni culpa. Claro. Yo creo que es de gente inteligente. O sea, sencillamente es, mira, lo primero que yo digo que está bien, no estar bien. Claro. O sea, hay un día en que yo no estoy para nadie. O sea, que no estoy bien. Y tengo mi momento en que, tú sabes, que yo quisiera como que el mundo se apague. Claro. Y poder darme ese permiso. El permiso de llorar, el llorar limpia el alma. Es como el dry clean que nos damos. O sea, poder conectar con mis emociones. Tú sabes que yo soy una banderada del tema masculino y de la oportunidad de que un hombre sea eso, un ser humano, y que también pueda decir, esto es mucho para mí. Yo creo que reconocer eso, en que hoy no estoy bien, es un gran paso. Y luego saber que en el mundo hay mucho más recursos que necesidad. Ahí afuera hay un montón de recursos disponibles. Pero lo primero, tú dirías que es buscar acompañamiento. Buscar acompañamiento profesional del que sea. Depende de para qué. Claro. Claro. Para que ese proceso entonces sea más llevadero. Bueno, hay un tema de heridas de la infancia que es muy estudiado. Yo la tengo todas. Incluso la que no han salido. Óyeme. Hay tres que no han salido y yo la tengo. Justamente, por lo que tú tocas el tema, porque te estoy hablando de esta semana, de las últimas tres semanas. Yo vengo en un proceso personal trabajando con ese tema a nivel de Karina. Tú, ok. Y entonces yo decía, guau, qué increíble que, por lo menos cuando yo empecé a estudiar del tema, la manera, vamos a decir, no que me la enseñaron, pero por lo menos que yo la aprendí y entendí, era como que tú tenías una. No, no, no. Usted tiene combinaciones. Claro. Combinaciones. Y resulta que yo descubrí hace aproximadamente. Yo soy las heridas de la infancia. He chocado. Yo descubrí, Joel, hace como tres semanas, nomás de ahí, que yo tenía una herida que yo no sabía que tenía y que estaba disfrazando con otra. Guau. Entonces, cuando lo pude ver, que no fui yo misma que lo vi, sino que alguien me sirvió de espejo y me hizo un regalazo decirme, Karina, tú tienes una herida de tal tipo. Y yo, no. Sí. Y cuando yo caí al suelo, yo también. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, las heridas de la infancia son aquellas cosas que van definiendo y moldeando tu subconsciente. Del uno a ocho años se supone, dicen los expertos, que es el periodo donde los niños tienen más capacidad. Y lo que pase de uno a ocho años es lo que va a definir tu juventud y tu adultez. Así es. Punto. Hay quizá un pleitecito que hasta lo nueve, pero así es. Estamos hablando de la herida de... Rechazo. Rechazo. Abandono. Abandono. Traición. Traición. Justicia y humillación. Y humillación. Correcto. Para que usted tenga una idea, usted a un niño de cuatro años le dice, tú no sirves para nada, lo estás humillando. Hay algo importante que la gente entienda, que la herida no tiene que ser real. Claro. Con que el niño la viva de tal manera exacta. Puede ser interpretativa, claro. Porque también un papá se va a trabajar. Y el niño puede entender que un papá me abandonó. Puede sentir que se abandonó, claro. Ahora, sabemos que la mayoría son justificadas. La mía, por ejemplo. Entonces, esas heridas de la infancia son las que modelan nuestro comportamiento de adulto. Y tú empiezas a sentir, de hecho, y corrígeme, se supone que nosotros los seres humanos actuamos en un 20% del consciente que uno piensa que maneja su vida y uno dice, yo tomé tal decisión. Lo más racional. Es el subconsciente lo aprendido. Por eso tenemos, me ha pasado en el caso mío, del no merecimiento, de la vergüenza, de la ira. Y uno no sabe que es esa experiencia vivida que te hace reaccionar de esas maneras. Y el cúmulo de ellas. Y el cúmulo de ellas. Porque también es importante entender. Como que cuando a ti te va algo bien y tú te encuentras raro y sientes que no lo mereces. Eso tiene que ver, entonces. Totalmente. Pero yo te diría como que el ser humano es súper complejo, Joel. Piensen que tú tienes, primero, tú vienes de fábrica con un temperamento. Un temperamento enato. A ese temperamento, que ya tú traes de fábrica, se le agrega tu formación, que es el carácter. Y luego sale la personalidad. Entonces, en ese paquete se meten las heridas. O sea, somos un zancocho de cosas. Piensen que eso que nació, nació con un temperamento, lo formaron. Es lo mismo que te educa una gente, que te educa otra no. Es lo mismo crecer en un país con X cultura, sociedad. No, en X entornos socioeconómicos, no. Si a eso tú le sumas las heridas, los padres que te tocaron, el colegio al que fuiste. O sea, hay una serie de decisiones a lo largo de la vida que van moldeando lo que somos. Ya con este conocimiento que tienes, ¿hay que trabajar las heridas de la infancia? O sea, ¿puede ser feliz sin trabajar las heridas de la infancia? ¿O eso es secundario? ¿Qué tan importante es una persona, por ejemplo, como yo, que la tengo todas? Y aparentemente tú también, según me estás contando. Algunas. No, hay dos que no, hay dos que no. ¿Cómo tengo que trabajar eso necesariamente o no? Bueno, lo que pasa es que ahí viene, tú sabes que yo me voy filósofa, que sé feliz. Yo creo que si tú, lo que estamos hablando de vivir una vida en plenitud, hay que hacer un trabajo de sana. Hay que hacer un trabajo. Porque andar por la vida sangrando está fuerte. Y sobre todo porque sangramos sobre gente que no se lo merece. Y sin saber por qué estoy sangrando. Y sobre gente que no tiene nada que ver. Bueno, explícame eso, por ejemplo. Explícame ese concepto. Bueno. ¿Cómo yo puedo dañar a un tercero, hijo, familiar, pareja, por mis heridas? Muy simple. Te lo voy a poner en una forma hasta profesional. Por favor. Yo le he hecho esta pregunta a varias personas. ¿Tú crees que una entrenadora como yo, alguien que se dedique a esto, divorciada, podría dar talleres, capacitaciones de pareja? Yo pienso que sí. Yo creo que depende. Claro. Que la respuesta sería depende. Sí, sí, sí. Si yo me divorcié y usé ese divorcio para aprender, sanar, trabajar, poner la historia en un buen lugar y tener aprendizaje, puedo servirle y serle muy útil a muchas parejas. Claro, con un testimonio. Pero si yo termine entendiendo que ustedes los hombres son unos hijos de su madre, que ojalá se mueran todos, y me voy a cochar mujeres desde ahí como coaches que yo conozco. Tú lo que vas a mandar un ejército de mujeres dolidas. De mujeres dolidas, de barata familia. Es verdad. Entonces, hay gente que está casada, que está herida, que hay gente divorciada. Entonces, realmente el tema es estar casado, estar divorciado, o el nivel de sanidad emocional que yo haya tenido. Entonces, tú recomiendas ese trabajo de sanar las heridas de la infancia. Hay que sanar. Entonces, en tu pregunta de, ¿puedo ser feliz con ella? Bueno, ¿qué es sangrar sobre otros? Pero si yo vengo de una historia, de una relación de pareja, vamos a usar el tema que usted dice, donde yo viví X experiencias que me tocaron la herida. Porque es importante entender que tu pareja no te hiere. Te toca una herida que ya existía. Claro. Y por eso te duele. Y por eso te duele. Y la vida, Dios, el universo, en lo que cada cual cree es tan maravilloso que siempre te busca la persona indicada y te la pone de frente como un espejo. Para que te toque la herida. Para que te toque la herida y sanes. Y por eso cambiamos de pareja y muchas veces se nos repite la historia y los patrones. Porque yo soy quien elijo. Yo soy quien estoy buscando. Por eso las mujeres dicen o los hombres. Siempre me toca una mujer A o me toca un hombre B. Siempre resuena contigo. Es como la emisora. O sea, tú vas a resonar con la persona que está vibrando en la frecuencia que tú. Y no te lo dejo de cosas esotéricas ni raras. Para que un micrófono inalámbrico tiene que estar en la misma frecuencia que la cajita. Exacto, para que pueda. Los walkie talkie tienen que estar en la misma frecuencia. Entonces, tú vas a resonar con gente que de alguna manera va a estar vinculada a esa herida que tú tienes. Entonces, hay gente que... Mira el ejemplo que yo pongo. Tú ahora mismo te afeitas. Tú estás en el espejo y te veo un chivito. ¿Qué tú haces para... Físicamente ahora mismo. Tú tengo un espejo. Soy yo. Y te veo un chivo. Arréglate el afeitado. ¿Por qué tú no afeitas el espejo? ¿Por qué el espejo es el problema? No es el espejo que te está proyectando tu problema. ¿Afeitas el espejo? Claro. No. Entonces, lo que estamos viendo afuera no es más que una proyección de nosotros. Si no te está gustando la imagen de esa pareja, revísate. Revísate tú. Y tú verás cómo la imagen va a cambiar su reflejo completamente. Tiene que ver cómo yo siento, cómo pienso, cómo interpreto. Cómo interpreto, cómo qué elegí, qué me muestra esa persona. Cuando usted termina una relación de pareja, en su momento, ¿no? Porque hay que vivir el duelo y todo lo que hay. Pero hay un momento en que va a ser muy sano preguntarte qué me mostró mi relación con Joel sobre mí. ¿Qué me muestra mi relación con Joel sobre Karina? Y ahí es que viene el aprendizaje para Karina, para que el patrón se rompa y no se repita. Porque tiene que ver conmigo, no contigo. Entonces, definitivamente, ese tema de sanar las heridas de la infancia sí aporta muchísimo valor. Totalmente. Y poder darle un buen lugar, de saber que hay cosas del pasado que no vamos a poder cambiar, que tenemos que aprender a vivir con ellas. Ok. Hay algunos dogmas y adoctrinamientos que yo creo que están en Latinoamérica en general. El tema de que desde que tú eres niña y eres mujer te dicen, tiene que casarte, tener tus hijos, tiene que buscarte un trabajo que te dé seguridad, un seguro médico, independientemente de que sueñes a niño o sueñes sin niño. O sea, yo quiero ser astronauta. No, 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 olvídate de eso. Es que tú lo que tienes es que termine el colegio, terminar la universidad, buscarte una esposa. No importa si es buena o mala, es que te cocine, es que... Ese mandato que nos da el entorno, la familia, y que se supone que un joven, un niño o un adolescente, no puede contradecir a sus padres, ha hecho más mal que bien. Si pasamos balance, hoy. Yo creo que sí. Yo también. Sobre todo porque estamos educados para ser ovejas de un rebaño. Tú vas a estudiar esto, no lo que tú sueñas, sino yo tengo una clínica odontológica, estudio odontología, que ya usted tiene una clínica. Así mismito, me recordaste varios casos. ¿Qué hacer? El que está en esa encrucijada ahora que dice, quiero vivir mi vida, pero no puedo. De que la viva, porque no puede. No, sí puede, lo que no está dispuesto a pagar el precio. Correcto. Porque ahí que voy, o sea... ¿Qué tan adoctrinados estamos, Karina? Bastante. Ovejas, oye, a un nivel clínico yo te diría. Mencióname cinco ejemplos de claro adoctrinamiento general. O sea, no individual, no general. Que tú dices, eso lo hace todo el mundo. Pues voy a poner el caso de las cosas que tú me dices. Tener un hijo porque es lo que toca de por qué me casé. O sea, en una relación de pareja, no vamos a tener necesariamente los hijos porque ya estamos preparados. No, 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 lo que pasa es que ya... Porque ya tenemos la economía. Ya tenemos un año y hay que tener un hijo. Porque ya tenemos decidido en qué tipo de colegio va a estudiar. Porque todo eso se habla antes de ser muchacho a la vida. Sí, sí, sí. No, es que después de un año de matrimonio, toca. Como que si fuera un ticket. Sí. Toca. Sí. Traemos vida al mundo porque toca. Dos. Yo pienso que la forma... Mira, es que es en todo. Cómo vestimos, cómo comemos. Piensa. Sí. O sea, los sitios que vamos es porque están de moda. La ropa que me pongo es porque está de moda. Estas tendencias, hasta las tendencias. O sea, como que sí es valioso, pero no todas tienen que resonar conmigo. No todas tienen que resonar conmigo. Para encajar en un grupo. Para encajar lo que hace ese grupo. Para encajar lo que hace ese grupo. Si no, tú estás afuera. Si no, tú eres una grandiosa oveja negra y maravillosa oveja negra. Ustedes las mujeres, hablemos de ustedes. Dime. Que de manera especial, ya una mujer con 30 años, no importa que te realice económicamente, profesionalmente. Si no, se ha casado la misma amiga y la misma familia. Dale. Yo creo que eso está cambiando un poquito. Pero está cambiando de una cosa. Pero está cambiando disfuncionalmente. Sí. Yo, ¿oye? Porque ahora las mujeres. Empoderadas. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Tú me conoces. El empoderamiento es tóxico. Es un maravilloso empoderamiento de locos. Porque ahora un amor empoderado es un macho. Bueno, vamos a partir para que el que me conozca, para los que me vayan a dejar de seguir después de todo. Yo no creo en la igualdad. Yo creo en la equidad. La equidad. Yo creo que tenemos los mismos derechos para diferentes hombres. Pero iguales no somos. Y gracias a Dios. Qué rico que somos diferentes. Hasta dentro del mismo sexo. O sea, somos seres humanos tan únicos y distintos. Y yo creo que la grandeza de la humanidad es poder celebrar esa diferencia. La diversidad. Esa diversidad. Es lo diferente que somos. Y siempre y cuando hay un respeto a los derechos. Y al hecho de que tenemos los mismos derechos. Claro que sí. Yo creo que sí. Yo pienso que nosotras como mujeres tenemos que... Es como... Entonces, si voy a sonar para alguno, entonces, feminista o machista, ya yo ni sé. Pero yo creo en los roles. Sí, exacto. Yo creo mucho en los roles. ¿Hay una edad específica para que la mujer se case? Yo creo que no. Cuando tú te sientas lista. ¿Verdad que no? ¿Hay una edad específica para tener un hijo? Yo creo que no. Yo sí creo. ¿Es obligatorio casarse y tener el hijo? Yo creo que no. Estoy de acuerdo contigo. Y te voy a decir más. Si hubiese algún tipo de presión a nivel de tener hijos, para la mujer que lo quiere tener, sería biológica. Porque tu cuerpo con los años, pues se va a ir, ¿verdad? Trabajándolo. Y posiblemente la calidad de ese óvulo va a ser distinta. Pero... A las mujeres que te están viendo, ¿cómo manejar la vida en equilibrio en ese sentido? Porque ya sienten la presión del adoctrinamiento de, tienes que casarte, tienes que buscar a tu novio, tienes que buscar un esposo. Pero que... Espérate. Y ahí está el otro extremo ahora. Ahora mismo te están presentando una mujer empoderada que es un hombre que no quiere saber. Que manda todo el carajo. Que es un macho. ¿Cuál crees tú, según tu experiencia, que debería ser equilibrar esa parte? Yo creo que lo primero que tú como mujer quieras saber, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres tú? O sea, es que yo le he dicho en otras entrevistas, es que cuando yo tranco la puerta de mi casa, nadie sabe lo que yo estoy bregando con mi vida. Entonces, a mí nadie me tiene que decir cómo vivir, a menos que usted esté dispuesto a enterrarse conmigo. Y yo como que lo escucho. Como con la consecuencia de mis decisiones, nada más lidio yo, en principio. Y bueno, gente cercana. Claro, pero tú sabes que hay una presión de la familia, de todo. Hay gente que depende mucho emocionalmente de la familia. Pero hay que voy. Es que a nadie te presiona. Tú permites que te presionen. ¿Cuál sería el equilibrio en esa parte? Yo creo que tú tienes que definir lo que tú quieres y vivir en consecuencia con eso y pagar las consecuencias. Ser responsable. Ser responsable de esas decisiones. La libertad no es ausencia de compromiso, la capacidad de elegir lo correcto y lo incorrecto. Porque si nada más puedo elegir lo correcto, no es libertad. Es verdad. No, no es libertad. Yo tengo que tener la libertad de elegir lo correcto y lo incorrecto. Y eso es responsable. Y entonces aprendí a vivir con la consecuencia de eso. Entonces, esa libertad que yo tengo de escoger. Yo puedo escoger. Tú sabes que yo quiero ser una mujer. Oprah no tuvo hijo. Claro. Una mujer sumamente exitosa. Y aparentemente con un matrimonio exitoso, funcional. Entonces, es el hijo lo que determina la calidad de un matrimonio, lo que hace que se convierta en familia. Correcto. Entonces, yo creo que es una decisión muy personal. Yo creo que es hasta responsable. Que si tú sientes que traer un hijo al mundo, es traerlo a pasar trabajo, a que, oye, me piénselo, no lo traiga, que no es obligado a traer vida al mundo para que no tenga ni siquiera la capacidad de alimentarse. Sí. Yo pienso que también tiene que ver con los precios. Porque tú que eres padre, esto es un rol para toda la vida, señores. Esto hay que pensarlo muy bien. Tú endosas. Tú no vuelves a dormir jamás igual. Yo pienso que tú endosas tu alma a esa transacción. Totalmente. Los que somos buenos padres. O lo que estamos buscando. Tú lo endosas. O sea, tú endosas tu vida completa. Vámonos con los hombres, entonces, ahora. Ya creo que para las mujeres hay una... Yo lo que le digo es eso. Dejar la presión que vivan ahora. Te digo una cosa. Sí. Soy apoyadora de la femineidad en cuanto a roles. El que me quiera considerar machista por eso, no. Yo creo que soy una mujer empoderada, sanamente, independiente. Pero tú le puedes cocinar a tu pareja. Ahora, que me encanta. Ok. Y que me encanta que me abran la puerta. Sí. Y que me añone. Y me encanta sentirme cuidada, protegida. Una cosa no quita la otra. Esa pareja te pide un vaso de agua que él tenga el mueble. Tú te sientes... Rico. Como también puede ser un día que me duelan a mí los pies y me las pase él. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. No se trata de servir, de ser servil. Se trata de que a mi hijo yo le pase un vaso de agua también. Y un día le digo, ay, mi amor, pásamelo tú. O sea, ya eso se trata de convivencia. A mí me encanta añoñar. Y hay un día que yo quiero ser añoñada. Por eso te hablo que tiene que ver con vínculo. Vamos con los hombres. ¿Por qué los hombres somos tan violentos, Karina? Según tus prácticas y tus estudios. Y yo tengo una teoría y hasta un taller sobre ese tema. Por favor. Un seminario, en este caso una charla. Bueno. Yo creo que el abordaje del tema... Esto es para un podcast entero, Joel. Porque mira, el abordaje del tema de la violencia masculina, para mí está abordada de la manera más absurda y ridícula que se pueda ver. Claro. No a la violencia de género. Wow. Vamos a hacer una marcha en la bandera. Yo quiero que tú me presentes el primer hombre que después de la marcha digo... No soy violento. No le doy una galleta mala, mujer mía. Por favor. Entonces, es como querer manejar, resolver una herida de bala con una curita. Claro. Eso no es. Los hombres tenemos que sanar. Ahí voy. Entonces, vámonos a separar síntomas de enfermedades. Correcto. Todo eso que estamos viendo de esa violencia de género, como yo lo veo, es un síntoma, una enfermedad más profunda. ¿Qué? Vamos a coger ese niño. Cuatro añitos. Sí. No puede llorar. Entonces, empezamos a... Los hombres no lloran. Empezamos a... Vamos a verlo como un ente, ¿no? Sí, sí, sí. Un ser humano. No llore. Usted es un hombre. Entonces, arreprime emociones. Sí. Pero ese mismo niño, según va creciendo, cuando se entra a la trompa en el colegio, y gana, el papá se siente orgulloso de él. Orgulloso. Pero si vino dado, el papá lo va a devolver porque un hijo mío no se queda dado. Es verdad. Entonces, yo le voy enseñando a ese niño, como ser humano que es, antes de ser hombre o mujer, es un ser humano, que el único permiso que él tiene de expresar su emocionalidad y que sea bien vista y aplaudida es a través de la agresividad. Y ahí te hago un punto. Ese mismo niño que tuvo un papá que fue niño, ese niño ha visto como ese papá golpea a su mamá. Y si no la golpea, porque vamos a ponerlo en el término... Quiero hacerlo de la manera más genérica para que se vea que no tiene que ser... Le grita, Ale. Exacto. Y que no tiene que venir de una violencia. Entonces, a ese mismo niño también las tías le dicen, ¿y cuánta noviecita que tú tienes? Y la celebran. Y se la celebran. A la niña no. Exactamente. Entonces, eso no... Y queremos satanizar el resultado final de él. Yo no estoy justificando. El resultado final que, según lo que tú has mencionado, tiene que ver con violencia. Donde las mujeres somos cómplices absolutas. Violencia, infidelidad. Aplaudido por nosotras mismas. Entonces, nosotras las mujeres somos cómplices de eso. Entonces, vamos a satanizar. Yo no estoy justificándola. Es muy fácil ver un hombre adulto, al que nadie le enseñó qué hacer con sus emociones, que está por años lleno de ira, de rabia, de odio contenida, de abuso. La saca con la persona más débil y más cerca que tenga. Que está mal. Que son los hijos y la esposa. Claro, y está mal. Pero ese es el resultado final de una cosa que se fue cocinando a lo largo de los años. Eso es un síntoma, como tú mencionas. Eso es un síntoma de una enfermedad donde las mujeres somos... Porque nosotras queremos en nuestro hogar un hombre fiel, leal, cariñoso. Y nosotros estamos criando eso por otra mujer. Porque cuando yo educo a mi hijo, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Las madres, muchas madres dicen, amarre su gallina, que mi cuello está suelto. Que él me anda suelto. Entonces, nosotras somos totalmente cómplices. No, yo procuré. Tú sabes que tengo tres varones. Y yo procuré, vamos a ver, tiempo de ir a hacerlo y ser bien, de criar tres hombres, donde yo le digo a ellos, lo que usted no quiere, que otro hombre me haga a mí, no se lo haga a una mujer. Claro. Yo no apoyo para que abundiría a mi casa. El que me lleve una novia a mi casa sabe que si lo veo, una cosa rara, la primera que le han molido, soy yo. Arratada. Pero mírale, le han un escándalo para que lo voten. Y tú sabes que es un llamado en mi corazón que yo tengo, grande. En los talleres, ¿qué ves con los hombres? Uf, te voy a decir, veo mucho dolor, mucha tristeza. Y te voy a decir lo que me toca el corazón de verdad. Es ver el juego en que nos... Es como si la humanidad, yo no sé si son entidades de poder que... Nos han puesto a competir. Nos han puesto a competir a separarnos. Mientras el hombre y la mujer sigan siendo enemigos y bandos, hay mucha gente ganando gracias a eso. Entonces, es muy triste ver tantas mujeres heridas por un ciclo. O sea, tú eres un hombre que está sano. En principio, lo normal, la herida normal. Entonces, vengo yo, me meto en amor contigo, tú te asfixias de mí. Y yo vengo y te hago una callanada, te desbarato el corazón y tú sales y van a pagar 20 mujeres. Claro. Por eso que yo te hice. Y entonces, estamos en un círculo vicioso que yo siento que alguien y yo, por eso estoy parada por ese tema, necesita parar y decir, peren, peren, dejemos de vernos como enemigos. Yo creo que tenemos... Necesitamos también dejar de sexualizarnos tanto. Como si entre un hombre y una mujer, lo único que pudiese movernos son los... Es la diferencia morfológica. Morfológica y la diferencia... Y el morbo sexual. Cuando yo tengo muchos hombres en mi vida que me suman tanto como ser humano y como amigo, ¿no tú me entiendes? Que me nutren, que hacen mi vida mejor. En el plano en el que están, que no es en una cama. Cuando los hombres llegan a tus talleres, llegan por sus propios pies, llegan restringidos. Yo puedo hablar de eso, ¿verdad? Porque yo llegué atrás. Pero estoy hablando de la mayoría. La mayoría llega... Tuve el tiempo que están ahí, a ver qué es lo que va a pasar aquí, por ese mismo miedo a ser vulnerable. Sí, totalmente. Y hay dinámicas en que yo me tomo el permiso de tomarme quizás un poquito más de tiempo cuando le toca el turno a los hombres, de crear el ambiente para que ellos se sientan cómodos y seguros y que se puedan dar el permiso de abrir. Claro que sí. Y de eso que hemos hablado de las heridas y de lo poco que se le permite al hombre expresar sus emociones. Cuando tienes estos hombres, que lo he visto de todas las edades, de joven hasta señores ancianos, ¿estás reflejado en cada uno de esta gente? Yo te diría que sí. En la gran mayoría, en la gran mayoría hay excepciones. O sea, aparece ese hombre nutrido emocionalmente al que sí le dieron permiso. Sí. Pero también te digo una cosa. Yo me derrito porque es maravilloso cuando se atreven a quitarse la carita. Además, yo te voy a decir una cosa. Yo le digo a los hombres en mis talleres es que lo que deberían rebelarse son ustedes. Lo que deberían no permitir que nosotros seamos como sociedad castrándolos emocionalmente son ustedes. Vamos a hacer una revolución de hombres diciendo que se acabó, que me casen. Tú sabes lo que llena el zapato de un hombre en una sociedad como esta. Atiende. No importa que me esté llevando el que me trajo. Yo puedo estar herido. No puedo llorar. No puedo llorar. Tengo que probar. Sí, probar. Yo puedo estar en la calle cogiendo lucha como un loco y loco por llegar a mi casa para ver a mi muchacho. Y cuando llego, tengo que ser desgraciado porque la mujer le digo deja que llegue tu papá. ¿Oíste? Tú eras. El ogro. El ogro. Hacer malo. Cuando es el hombre lo que quiere quizás llegar a tirarse, a botar eso. Entonces, concho. Yo creo que tenemos que entender que también en sociedades como esta cuesta. Y que eso que nosotros de lo que nos estamos quejando de esos hombres quizás abusivos y demás. Nosotros, como se decía, somos los creadores de esos hombres. No, nadie nace abusador, al menos que sea un psicópata. Nadie hemos formado hombres así. Y yo estoy convencida que lo podemos hacer diferente. ¿Qué pueden hacer esos hombres que no están viendo para dar ese primer paso que cuesta mucho? Yo lo sé. Que cuesta, óyeme. Yo lo sé. Que cuesta mucho. ¿Qué tú le dirías? ¿Cuál es un paso simple pero efectivo? Yo te diría que atreverse a hacer un trabajo emocional no por su esposa, no por su hijo, por ellos mismos primero. Porque ellos son seres humanos y hay días en que, o sea, yo pienso cómo debe ser la carga que lleva un hombre y a veces debe ser bien pesada, cuando además no la puede llorar, no se puede quejar, ni hablarla, ni puede hablarla y donde mostrar vulnerabilidad en esta sociedad es visto como debilidad y no es así. Es verdad. Conlleva mucha valentía, hay que tener mucha hombría para decirme duele. He visto varios testimonios de médicos especialistas en cuidados intensivos y en pacientes de término y hay un común denominador en lo que dicen la gente que ya está en el hecho de muerte, de que se arrepienten, le preguntan y dicen que de no haber vivido la vida como quisieron y de no haber hecho las cosas que querían hacer. Eso nos lleva a mucha gente que está en el trabajo que no quiere, que odia, mucha gente que no está en la relación que no quiere, que odia, aquello de que la sangre pesa más que el agua. Yo tengo que permitir que mi familia me haga lo que sea y yo aguantarlo porque mi familia, yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que hay gente, hay familiares, qué bueno el que le toque una buena familia. Ahora, tú no tienes que permitir que te maltraten, que te corten la sala porque es tu familia, no, los familiares se eligen también. ¿Qué tanta gente tenemos de esa, Karina? ¿Cómo está esto? Yo te diría que, bueno, yo no tengo un promedio ni un estudio, pero yo me atrevería a decir que, hay mucha gente, no, que es más del 80% de la sociedad de vivía y a eso te lo digo, aunque yo no tengo un estudio, por lo que tú sabes que yo lidio, pero que es más estudio que el que nosotros vemos todos los días. Exactamente, y lo que yo veo todos los días en un salón, con 60, 80, 100, 200 personas, entonces, definitivamente yo... ¿Qué hacemos contra esta gente? Conta esta gente infeliz que no le gusta ese trabajo, que no le gusta y no se atreve, tiene miedo. Yo sé que tú es algo a lo que yo me dedico y por eso quizás también hay gente que no quiere saber mucho de mí, porque, óyeme, en el momento, mira, a mí me pasó algo, Joel, que fue una persona por las redes, en privado me escribió, diciéndome que yo le había hecho daño porque su esposo había hecho el taller y que cómo era posible que yo le haya abierto la posibilidad a su esposo de que él se fuera por su sueño. No fue que él la dejó, no fue que él abandonó su familia, sino que él decía que él quería ahora conseguir sus sueños y yo decía, wow, pero qué matrimonio es este, o sea, ¿para qué supone que tú y yo nos vinculamos? ¿Para yo ser la que te corta la sala o para yo ser viento en tu sala? Es que si tú me dices a mí yo quiero esto, yo soy tu pareja, yo tengo que buscar la manera de apoyarte en ese sueño, aunque yo no esté de acuerdo y no me guste porque es tu vida. Es que ahí que estamos perdidos, es que las relaciones de pareja no son mamá y papá usted tiene. Yo escuché una frase, dime si estás de acuerdo, poderosa. Dale. Que choca. Dale. Amar, cuando uno ama de verdad, quiere el bienestar del otro tanto aunque tú no estés incluido en los planes. Así es. ¿Eso es así? Yo creo que sí, porque el amor que nos han enseñado es un amor muy tóxico. Y controlador. Pero eso no es amor, mira, el amor no duele. Y yo creo que el amor es libertad. Claro. Es la libertad de yo ser. Claro. A tu lado, de yo poder expresar y de yo elegir. Y entonces, qué rico poderte elegir a ti todos los días porque tengo opciones. Claro. No es por falta de opciones, yo tengo opciones, pero te elijo todos los días. Yo digo en unos talleres de pareja que una relación duradera es aquella donde yo me enamoro muchas veces de la misma persona. Claro. O de esa nueva versión que eres cada día. Claro, porque surgen cambios. Es lo que te digo. La gente va a cambiar. Lo único que pasa en la vida realmente es el cambio en el universo. Eso es inevitable. Entonces, yo soy capaz de enamorarme cada vez de la nueva versión que eres tú y escogerte y celebrarte y darte un lugar y que tu realidad tenga un lugar en la mía. Entonces, definitivamente, amar es que le vaya tan bien a la persona que amas, no importa si es hijo, esposo, mamá, papá. Y te pongo el ejemplo. Cuando yo digo aunque no estés incluido en los planes, tú tienes un hijo que quiere estudiar fuera, no puedes irte fuera, ahora tú lo amas tanto que tú no estás en esos planes, pero le permites. Pero es que en el caso del padre va más allá. Yo creo, hay una frase que no es mía que dice, pero que yo me la cogí, que dice que una verdadera crianza sana es aquella donde tú le diste alas para volar, donde ellos tengan alas para irse a volar y raíces donde regresar. Entonces, yo creo que es eso. yo quiero ser para mis hijos ese lugar seguro donde cuando se te desbaraten la sala por ahí, tú vuelvas. Y aquí yo te ayudo a reparar otra vez para que vuelvas y emprendas tu vuelo. Pero yo no quiero que mis hijos me necesiten. Yo no quiero que mis hijos dependan de mí. Yo quiero que mis hijos se vayan a hacer... Y viceversa. Claro, claro. Y yo cada año felicito a mis hijos. Yo digo que yo no me tengo que dar play al siguiente cassette. Yo quiero que ustedes sean felices con lo que sea a lo que ustedes le llamen felicidad. Exactamente. Que puede no parecerse a lo que sería felicidad para mí. Al que tiene un trabajo que no quiere, que no quiere estar ahí, quiere ser cantante y quiere ser... ¿Qué tú le dices? Claro, pero Karina, tengo que pagar la casa, tengo problemas, tengo dos niños, tengo... Porque yo tengo que ser abogado del diablo aquí y decir... Te lo digo porque yo también lo hice. O sea, nosotros somos el ejemplo de eso. Ahora, una gente que no tiene el conocimiento dice, bueno, pues no puedo dejar el trabajo. Se siente que no puede. Se siente que no puede. Ahora, ¿puedo ir detrás de lo que amo renunciando a todo y con ese miedo que da? Con el miedo sí, no hay que renunciar a todo porque también vamos a hacer algo. Tú puedes empezar a construir un sueño sin soltar lo que te da. Claro. Ahora va a conllevar un precio. Lo que yo hice. Trabaja de noche. Yo limpiaba el agua porque yo quería ser altita, pero yo eso era lo que me daba para comer. Entonces, tú no tienes que renunciar a todo. Coge y a las cinco cuando tú salgas de tu trabajo, en vez de hacer otra cosa, fájate a crear ese sueño. Va a conllevar un precio, un sacrificio. Yo no creo que hay que renunciar a todo para crearlo. Pienso que tiene que... El problema es que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Esa es mi frase. Todo el mundo quiere el resultado, pero nadie quiere pagar el precio del proceso que conlleva llegar al cielo. Para ir al cielo, hay que morirse. Entonces, es pagar precios. A la gente que todavía no tiene hijos, yo digo, este es tu momento, porque cuando te caiga y te equivoques, son pocos los que van a pagar el precio. Es equívoco. Es correcto. Al que ya los tiene, yo te voy a decir algo. como madre soltera, como madre que se divorció y sacó a sus hijos adelante de alguna manera, de manera independiente, yo te puedo decir que se pagan precios muy altos. Muy altos. Muy altos. Y yo te podría desde ahí, es como, tú puedes realmente construir la vida que tú quieres sin victimizarte de la crianza de tus hijos, del trabajo que tú no quieras. Hay precios que pagar. Claro. Y eso es lo que más duele. Y yo te puedo decir a ti que lo que yo siento que mejor le he regalado a mis hijos y he tenido la satisfacción de oírlo, es ver a su mamá feliz. Claro. O sea, yo creo que es un gran regalo. O sea, esta culpa que nos venden de que, sobre todo en las mujeres, de que una buena mamá es la madre. Háblemos de la culpa. Háblemos de la culpa. Empecemos con ese sentido. Esa culpa es tan limitante para la gente. Es que para mí la culpa es de las emociones que yo tengo. Todas las emociones tienen alguna utilidad. Pero yo tengo una listita muy corta de lo que yo le llamo emociones inútiles que se supone que no existen las inútiles pero para mí la culpa está ahí. La culpa es una de ellas. Porque yo no conozco a nadie que haya logrado resolver absolutamente nada ni siquiera avanzar con culpa. O sea, vámonos para la ferretería, vamos a comprar un combate, clavo. Llévanme efectos de la culpa. Es el arma poderosa del ego. Para mí de todas las armas del ego la culpa valiente. Menciona mi caso. En una familia, en una pareja, ¿cuándo se manifiesta la culpa? Siempre, porque siempre estoy muy generalizando. Es para que la gente diga ¡Ah, eso es culpa lo que yo siento! Es que es muy simple. Lo primero es que alguien es como un negocio. Yo te vendo culpa. Es el manipulador que hace venderte culpa. ¿Para qué? Para que tú te sientas mal. Cuando tu mamá te dice yo que me sacrifiqué por ti. Eso es manipulación. Eso lo hace el salvador. Para que tú sientas culpa. Para que tú sientas culpa. Y tú digas yo no puedo hacer esto. Yo no puedo estudiar lo que quiero porque mami se fajó y quiere que yo sea abogado. Es que aquí hay mucho tema. Vamos a empezar porque la mamá que haga eso. La madre que haga eso. Yo le voy a decir lo siguiente. Tú hiciste un negocio entonces. Tú no criaste un hijo por amor. Claro. Tú hiciste un negocio. A mis hijos yo lo senté yo a él y le dije miren así un día de eso lo que se me meten la loca me dijo miren chico ven acá. Yo quiero que ustedes sepan que todo lo que yo hice por ustedes lo hice por amor. Ustedes no me deben nada. El balance está en cero. Porque me dio la gana y ¿quién me mandó a mí a tener tres muchachos y a hacer todo lo que yo hice? Nadie me mandó. Yo no puedo pasar la factura a mis hijos ahora. No. Yo sé yo no me deben nada. Hay victimismo. Hay culpa. Victimato, culpa, manipulación. Porque ¿qué es lo que busca el manipulador? Venderte una culpa para que tú termines haciendo lo que tú no quieres hacer pero yo quiero que tú hagas. Ahora pongámosle en el caso contrario. Los hijos que la mamá se divorcia del papá ella quiere rehacer su vida. No, tú no puedes hacer eso porque tú tienes que dedicarte a tus hijos. Y tú tienes... Yo te diría que hay que sacarlo de las casas. Es que eso es lo que la sociedad vive, Joel. La sociedad vive un juego de manipulación de doble vida. Yo digo que esto es una sociedad donde no hay doble moral aquí hay múltiples morales. La gente critica públicamente lo que hacen en su casa. Es verdad. Lo que hacen con Dios. Nos damos el permiso en las redes de abrir la boca y señalar a gente que nosotros hemos hecho trevas. Oye, hay una frase que amo. Que tú peques diferente a mí no es diferente. Es verdad. La única diferencia entre tú y yo es que tú y yo estamos pecando de forma diferente. Entonces, ¿quién soy yo para señalar la vida de nadie cuando yo tengo tanta basura que limpié la mía? Hay un sentimiento que es culpa que quizá mucha gente no lo sabe. ¿Cuál? Y es cuando tú te quieres comer un plato en un restaurante y te cuesta y te lo comes y después dices wow, yo gasté todo este dinero para comerme esa comida para mí. Pero eso tiene que ver con merecimiento. Con merecimiento. Más bien. Pero te sientes culpable posterior. Porque tú dices no debí gastar ese dinero. Pero tiene que ver con merecimiento. Es más merecimiento que culpa. No, estás sintiendo culpa porque crees que no te lo mereces. Que no te lo mereces. No es que sea una a la otra. Igual que cuando tú nos enseñaron que la playa se va los sábados o los domingos y tú vas un martes a la playa y tú te quieres morir porque tú sientes que tú tienes que estar trabajando. Pero tiene que ver con merecimiento. Merecimiento. Esa parte de merecimiento porque tiene que ver con que yo me merezco. Vuelvo y te digo yo creo que aquí hay muchas cosas que son muy sociales. Entonces que en estos días me cuesta botar comida. Me duele. Hay tanta necesidad de allá afuera que yo no puedo. Entonces me ha pasado que yo ando con cierto tipo de gente de cierto nivel socioeconómico y sobra mucha comida y como que nadie se atreve a pedirla para llevar. Y tú dices pómela para llevar. Toda. Toda. Y no me pongo el restaurante. El que me la quiera dar también. Y se me importa porque como a mí no me importa lo que la gente piensa. Yo te puedo asegurar que esa noche cena alguien con eso. Y a veces al mismo al mismo vale parking. Tú cenate. No. Tome. Es como a mí que me importa lo que la gente piensa. La mayoría de la gente repite esa frase que tú dices. Unos la mayoría no tan genuino otros sí. A mí no me importa lo que la gente piensa. Tú he escuchado mucho de la gente que dice eso. Pero a mí sí me importa lo que la gente piensa pero la gente que me importa a mí. Claro. Me importa lo que piensen mis hijos, mis padres, mis amigos. ¿Qué tanto vivimos en función de lo que el otro va a pensar por encima de lo que yo siento? La gran mayoría también, Joel. Y te digo más, yo no me voy a santificar y tú y yo lo hemos hablado en privado. Hay cosas que yo no hago, digo públicamente, porque tú sabes que tengo esa boca como una pedra. Para que no te vayan a juzgar. No, más bien, para poder llevar pan a mi mesa. Sí. Para poder trabajar. Para poder trabajar. Porque aquí hay ambiente donde si de verdad yo llamo la cosa por su nombre. Te vetan. Me vetan. Es verdad. Qué pena que en este país esté castigado ser honesto, ser sincero. O sea, el que es sincero y honesto y el que llama las cosas por su nombre es mal visto. Es verdad. Mal visto. Porque aquí tú tienes que acomodarte a situaciones para poder, ni siquiera si tiene que ver con que yo esté buscando encajar. A mí me importa un pito, pero a veces lo tengo que hacer jugar el juego. Claro, porque... Para poder llevar pan a mi mesa. Sí, sí, sí. Yo me disfrazo. Tú no puedes dividir la realidad de la afición. Hay mucha gente todavía que te va a poner el caso y tú lo has vivido conmigo en salones. Mi capacidad profesional no está definida por la marca de mi correa, por mi ropa. Pero yo tengo que disfrazarme para subirme esa tarima. Claro. Para que la gente me sienta... Para que se vea lo que la gente llama bonanza. Y para que la gente... Ahora, ¿por qué me los gano y se dan cuenta que yo soy loca y ando suelta? Tú sabes que me quito los zapatos en medio del taller. Pero qué triste que haya que tener una fachada. Una máscara. Una máscara. Para que tú entiendas, para que tú me des un espacio en tu vida. Yo tengo que verme y mostrarme de una forma específica. Porque si yo subiera con mi pajón de playa, con mi pulserita... Y está loca. Y está loca. No, sigo siendo... Ema, esa es más carina que cualquier otra. Claro. No, no, no. Pero lo que digo es la falsa visión y el prejuicio y el estigma de que esta tipa no... Totalmente. Yo creo que tú vas buscando un balance... Por lo menos yo voy a hablar por mí. Yo lo que he ido es buscando dentro de eso un balance para Karina. Donde yo me sienta cómoda y a gusto sabiendo que hay un precio que pagar y que ese precio que yo pago de jugar un juego social, yo también busco gozármelo. Todo el mundo puede lograr lo que quiere. Esa frase, ese pensamiento mágico generalizado. Lucha por... No importa lo que tú... Tú puedes con todo. No. No. Y ese fue un post mío hace como dos días. Lo puedo buscar. Querer es poder. Mentira del diablo. No. ¿Por qué no? Porque no es cierto. Porque hay cosas que yo quiero y no se pueden. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tiene que ver... Ahora, que tú puedas vivir en una actitud... Claro, positiva. De ir por lo tuyo. Pero las metas tienen que estar muy conectadas con, primero, las posibilidades del momento o las herramientas para conseguir eso que quieres y contar también con lo que te imposibilita eso. Por ejemplo, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, yo no soy gringo. Gracias. No puedo. Ya, ya, ya te hablaste. Ya, exacto. Es como esa línea fina entre sueño y una realidad. ¿qué si yo le digo a la gente? Bueno, no permita que la realidad pequeña de otros te limite la realidad tuya. Claro. Porque, ¿qué es la realidad? La realidad la estoy creando yo. Claro. Pero es como ese punto medio de tu realidad no es la mía. Así que tu realidad no tiene por qué limitar la mía. Ahora, hay cosas allá afuera que son lo que son. Sí. Como tú acabas de decir, tú puedes querer ser presidente de Estados Unidos pero usted no es gringo. Claro. Y el proceso en que usted se haga gringo está complicado que usted logre ser presidente que está vida por lo menos. Entonces, ese absurdo de esos motivadores querer el poder, no. ¿Tú crees en la radicalización de la toma de decisiones en lo que sea? Por ejemplo, hay gente que dice no vuelvo a comer dulce nunca me en mi vida y ahora voy a hacer fines solamente. El alcohol es malo, el cigarrillo es malo. Ok. Lo dejo de por vida o lo hago mucho. Una persona que empieza también a sentir culpa porque dice, ok, yo no soy alcohólico, me doy mi trago de vez en cuando, lo controlo, no, tiene que dejar el alcohol y nunca más bebe un trago, no puede fumar tomando un cigarrillo, o sea. Etcétera. Se puede nadar, se puede equilibrar la vida y ser responsable, feliz, pleno. Ok, vamos a separar, aquí es importante, de personas que puedan tener condiciones médicas o clínicas que difieran. Si tú tienes cáncer en los pulmones, me gusta aclararlo. No va a fumar. Me gusta aclararlo porque tú sabes, una cosa sale a las redes, pero yo sí creo mucho en el balance. El balance. Yo creo que hay que comerse la pizza, hay que comerse el chocolate, hay que hacer ejercicio, o sea, yo creo en el balance. Hay una película. No te come una caja de pizza de una sentada. Y si te la comiste ese día, el otro día come ensalada. O sea, el asunto es qué tan hábito es eso, o sea. Y qué tan consciente estás haciendo en el momento que lo estás haciendo. Tú nunca te has dado unas alturas de sancocho que no te puedes parar de la cama, o sea, de la mesa. Así que tú tienes que hacer la digestión ahí mismo. O sea, válido. El asunto es si hicieras eso todos los días. Pero te digo una cosa, la vigorexia es una adicción, es dañino igualmente. O sea, hasta lo saludable puede convertirse en dañino porque se sale de balance. Entonces, yo creo mucho en el balance. Yo creo que todo es lícito siempre y cuando no haya daños a terceros. Correcto. Yo creo que hay que cuidar a lo que le puede hacer un daño permanente a tu cuerpo. Claro. Yo pienso también que a esta vida venimos a ser felices y a divertirnos. Yo digo, el mundo es un playground, el mundo es un gran espacio de juego y yo creo que se nos olvida que venimos a jugar el juego de la vida. Así se llama, es el juego de hoy que estamos jugando. Y los niños todavía se acuerdan de eso, ese es el punto. El niño sabe. Entonces, cuando se habla del niño interior, yo no sé si la gente piensa que estamos hablando de que tú andes jugando y brincando. Se trata de volver a conectar con esa parte de ti. Con esas aptitudes. Que sueña, que se lo cree, que se divierte. Es como que, cuando tú crees en Santa Claus, el que creyó en Santa Claus, es ese creer en lo que no puedo ver, es el entusiasmo que te da. Entonces, cuando hablas, los niños tienen, por ejemplo, tú que tienes a Lenash, el niño tiene dos cosas maravillosas. Digo, tienen muchas, pero has decidido. El niño vive la experiencia. Sí. Todas las experiencias el niño la vive. Y la capacidad de asombro que nosotros le hemos perdido. Esa era la segunda que te dice, cuando Lenash se está riendo, se está riendo. Pero cuando está dando grito, está dando grito. Dando grito. Eso lo vamos perdiendo como adultos y necesitamos volver ahí a vivir la experiencia. Y esa capacidad de, wow, yo creo que eso, eso ahí radica. Pienso que el ser humano sí puede vivir y disfrutar todo eso en balance. En balance, Joel. En balance. De los famosos placeres que están, sí, porque los placeres, incluso la misma palabra placer ya suena ilícito en la mayoría de la gente. Ay, es verdad. Sí. Ponte a pensarlo. O sea, la palabra placer ya uno lo ve como morbosa. Claro. Y hay un millón de placeres en la vida, desde el sexual, dormir. Dormir. Comerte un chocolate. Comer. Señor, te voy a decir uno y después tú lo cortas y hacer pipí cuando tú estás haciendo pipí. Me ha apurado, me ha apurado es muy bueno. Oye, me mire cuando mire. El famoso me ha apurado. Claro. Entonces, tú recomiendas vivir en balance. Yo creo que mi recomendación, bueno, yo no voy a decir a nadie cómo vivir, pero yo creo que que claro que sí, que es balance. Yo creo que esos radicalismos no funcionan y sobre todo no son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque los patrones y los hábitos cuesta modificarlo. Si no, todo el mundo fuera lo que quisiera y no hacemos fitness al otro día. Yo pienso que parte de lo que uno apoya en las metas, ahora que estamos en fin de año, señores, es querer que un menudo el elefante junto. O gente que pasa de nuevo ejercicio, me inscribí en el maratón de Chicago, pero ¿cómo así, mi hermano? Vamos a darle dos vueltas a la cuadra primero y después vámonos para el gym y después vamos a correr aquí en el mirador. Es empezar a crear un hábito para eso que quieres lograr. Para que sea sostenible en el tiempo, todo el mundo sea como un elefante por pedazo, como Jack, por partecita. Entonces, yo pienso que las metas son lo grave si usted la crea en un contexto donde usted pueda sostener eso. Porque si no, te va a pasar la vida el lunes comienzo y el jueves estoy en el mismo sitio. ¿Qué piensa una profesional como tú de que por la libertad y por la libertad de expresión que yo tengo y por mi independencia yo puedo percibirme como yo quiera y la gente tiene que aceptarme y respetarme. Yo soy un hombre de 42 años y me percibo como un niño de 5 y yo quiero que tú me trates y la sociedad como un niño de 5 si no, tú estás violentando mis derechos. Yo creo que estamos locos. Te voy a decir algo. Mira, yo respeto la orientación sexual de cualquiera en ese caso. usted, eso no debería ser ni tema porque lo que usted haga en una cama y con quien usted se acoate en una cama y las prácticas sexuales que usted tenga son problemas suyos. No importa si usted es hétero, no importa, es un asunto muy privado que yo no entiendo y estamos tan mal que no, porque fuera así mi amigo gay, pero ¿por qué tú dices mi amigo arquitecto? O sea, mi amigo médico. Porque es que eso tiene que ser como si fuera una calificación para presentar a alguien. Pero lo hacemos. Sí, cada dos minutos. Porque yo no digo ay mira, te voy a presentar yo a él, mi amigo hétero. O sea, porque eso tiene que ser parte de identificar a un ser humano. Sí. Lo que yo hago en mi cama es problema mío, ¿verdad? Mientras no haya daños a terceros. Ahora, yo creo, de verdad, señores, que atento a este chiste, estamos, ya no hay enfermedad de mental, entonces yo no estoy diciendo, no estoy hablando de sexo, estoy hablando del que se percibe niño, el que se percibe perro. Cabra. Que se percibo lobo. Entonces, yo vi un TikTok, señores, que yo me iba a morir de la risa, porque la tipa lo hizo magistral. Lo que tú te percibes perro, válido, yo lo voy a respetar, pero yo tengo dos preguntas importantes. Joel, cuando tú vayas a mi casa, ¿qué te brindo? Purina. Exacto. ¿Y qué te presento, mi amiga o la cachorra de la vecina? Correcto. Entonces, yo creo que tenemos que, que se nos está yendo la, estamos botando la chaveta. Sí. En cuanto a querer normalizar comportamientos y conductas mentales, donde además estamos violentando lo siguiente. Entonces, donde tu derecho termina, empieza el mío de diferir. Exactamente. Yo tengo derecho a no estar de acuerdo. La democracia completa no funciona. Parece que no, porque ahora... No, es que no debería. Es que yo te voy a decir una cosa, un pueblo libre, un mundo libre, sin reglas, es peligroso. Te voy a decir más. ¿Tú quieres saber? Hay un estudio, y tú sí lo puedes buscar. Te voy a pasar la referencia para de dónde... Mira, se tomó una muestra de niños y se puso en un parque. Y en ese parque se le puso... Tenía verja. Estaban esos muchachos... ¡Waah! Una semana siguiente se llevan los niños, los mismos niños, al mismo parque y se le quitó la veja. ¿Qué tú crees que pasó? Se quedaron ahí mismo. En el centro. El ser humano necesita límites para poder estar en libertad. ¡Uh! Y hay estudios que lo demuestran. Entonces, ese dale para allá sin límites, yo pienso que en el momento además donde yo difiera de tus creencias, de tus preferencias... Por eso te digo que quiero sacar el tema sexual porque para mí lo de la orientación sexual se ha ligado. Es que ahora queremos ligar lo que es una orientación sexual a que yo me crea que soy un lobo o que tengo 20 años o que tengo 5. Yo creo que estamos arriesgando a nuestros niños de una forma importante porque yo me percibo una niña de... Tú te puedes percibir un niño de 5 años pero tú al baño de mi hija no vas a entrar. Te vas a tener que matar primero. Yo no tengo hija pero yo no tengo que tenerla. Correcto. O sea, tú me vas a tener que matar porque entonces ahora vamos a hacer que en nombre de la libertad cualquiera que tenga por ahí algún trastorno va a usar esta nueva a todo el mundo lo que le dé la gana para disfrazar eso. Sí. O sea, estamos haciendo un proceso para descartar y separar. Yo me identifico como, bueno, usted se puede identificar lo que usted quiera pero que usted se identifique no significa que sea real. Correcto. Vamos a hablar de un tema lacerante, punzante, difícil, hipócrita, doble moral de la infidelidad. Primera pregunta científica para que empecemos por lo científico. La monogamia. No es natural en el ser humano. No es natural en el ser humano la monogamia. Es un constructo social. Monogamia es la capacidad de sentir atracción o estar con una sola persona. Toda la vida. Toda la vida hasta que la muerte lo separe. La pregunta es si la muerte es física, emocional o mental. Entonces, la infidelidad. En Latinoamérica las estadísticas dicen que los hombres somos más infieles por un millón de razones que de hecho ya le hemos hablado. de cómo te dan el permiso y todo lo demás. Empezando por nosotras cuando criamos. Correcto. Un hombre, voy a ser extremo. Dale, dale, que te encanta una mujer que tiene un hombre proveedor, cariñoso, buen padre, buen amante, responsable, priorizador. tipo tiene 99 cosas buenas y tiene una que es infiel. ¿Verdad? Esa mujer tiene que dejar ese hombre. Ok, lo que pasa es que yo pienso que el problema no es que... Te maté sin ponerte un dedo, Karina. Sin ponerte un dedo. Te voy a devolver sin tirar una fiebre. De aquí voy a salir yo con mi traje. Mi amor, es que el problema no es ese. Vamos a cambiar el enfoque. Es que lo que más duele de la infidelidad es la traición a los acuerdos. Es que ahí que voy. Mira. Es que de entrada te dicen que se infiele malo. No, espérate, espérate, vamos a esto. Claro, se infiele malo, pero tú no tienes que ser infiel. Mira esto. Ojalá te la pueda mandar para que cuando tú... Ojalá no, yo te la voy a mandar y más sin... No me dejaría aquí sin darte esa foto para ver si cuando tú publiques puedas poner... Es una imagen de dos puertas. En una dice relación abierta y en otra dice infidelidad. Y tú el mundo metido para allá. Si tú ahora mismo le dices a la gente en la calle que tú y Lisa tienen una relación abierta, se muere la gente. ¿Qué? Sí. Pero que tú andes por ahí no, eso no importa. Imagínate yo, tú eres un bacano. Tú eres un bacano. Entonces, estamos mal, señores. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en mi relación contigo como pareja lo importante es respetar los acuerdos que tú y yo hagamos. Desde el principio. Desde el principio. Y al final se pueden negociar. Y se puede en el trayecto. Y se puede en el trayecto negociar ahora. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo acordamos algo y tú lo violentas o lo traicionas. Ahí es que viene el fallo. Correcto. No tiene tanto que ver con el aspecto. Entonces, 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 una pareja que está casada, el tipo, en vez de pedir perdón, pide permiso. Y dice, mira mi amor, espérate, porque tú estás hablando de acuerdos. Pero los acuerdos pueden ser mutuos. No pedir permiso, bebé. Pero espérate, pero voy a partir de lo propio. Para tú hacer un acuerdo, yo puedo hacer un acuerdo contigo en donde yo no te tengo que dar una taza por una taza. Yo puedo decirte, Karina, yo necesito que tú me atiendas a los niños y yo te voy a pagar con ese reloj que yo tengo. Y yo te voy a decir yo no quiero un reloj. Yo no te tengo que cuidar a los niños necesariamente. No, pero al final va a ser un acuerdo. Pero ahí voy. Entonces, ese hombre que está casado y dice, mira mi amor, yo no quiero ser infiel y no quiero que tú te enteres por ahí que yo estoy con otra tipa. Yo siento la necesidad de estar con otra mujer. Y la mujer le dice, no hay problema mi amor, siempre y cuando tú me lo digas, lo puedes hacer. Eso es un acuerdo. Eso sería un acuerdo. Un acuerdo. Aunque ella no reciba de momento de ese acuerdo nada a cambio. Es que al final, mi hermano, lo que usted y su pareja decidan en su intimidad, el problema de ustedes, lo importante es que ambos se sientan respetados, se sientan valorados y se sientan, o sea, es entre ustedes dos. Si yo como mujer no te pido nada a cambio, bien, si te lo celebro bien, o te puedo decir que no. Es que eso es algo muy, y te voy a decir más. Tú en una relación puedes tener un estilo de vínculo, separarte de esa persona y en otra relación tener algo muy diferente. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en que todo el mundo no evoca lo mismo? No, claro. ¿Qué? Te voy a decir, porque está la creencia de que yo vengo, mira esto, y ahí te voy a decir, yo como mujer, hago así, te conozco a ti, y la primera noche que te conozco me acuerdo contigo. Sí. Eso no quiere decir que esa mujer lo hace con todos los hombres que conoce. Es verdad. Eso no es verdad. Es verdad. Eso no es verdad. O sea, hay gente que te evoca una cosa. Y puede resultarse la relación maduradera del mundo. Y puede ser al revés. Que tú dures ocho años conociendo a una gente y después no. A lo que voy es que todos los seres humanos no te evocan lo mismo, no te despientan lo mismo, ni siquiera químicamente lo hacen. Entonces, yo creo que... ¿Por qué somos infieles? Según tú. Vuelvo y te repito, te pregunto, porque tienes tanto testimonio. Yo te voy a decir, yo creo que tiene que ver, mira, es que para mí no hay respuestas blancas o negras. Claro. Mira, para empezar ya hablamos de que según los estudios, nosotros como especie nos pasamos la bendita vida luchando contra nuestra naturaleza. Sí. Hombres y mujeres. También. Porque lo otro es social, construcción social. Sí, 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 pero aporta. Hombres y mujeres, especie humana, humanos, no somos de naturaleza monogama. Porque acuérdate que como somos animales lo que estamos buscando es mejorar la especie. Claro. Evolucionar. Sí. La mejor opción. O sea, yo como, leona, vamos a verlo en los leones. Sí. Yo quiero encontrar donde mi cría va a tener los mejores genes. Sí. No somos monóganos. A eso tú le sumas entonces la construcción social, que dependiendo del país cambia, porque también no podemos hacer de análisis desde nuestra realidad latinoamericana. Correcto. Donde que lo haga el hombre está bien visto. Ay, mira, esto tú le vas a poner, ponle un pito a esto que te voy a decir. Yo le he preguntado a varios hombres de ejercicio. Sí. Que es una puta. Ajá. Y me dan un desarrollo. Yo le digo, no, ¿tú sabes lo que es eso? La mujer que tiene la moral de un hombre. ¿A eso qué le llamamos puta? ¿Cómo? A la mujer que tiene la moral de un hombre. La mujer que se comporta en sociedades como esta como un hombre, así que le decimos. Es verdad. Porque se comportan como ustedes. Es verdad. Ajá. Y de hecho, la mayoría no la queremos así. Ajá. Entonces tú. Sí, pero ahí hay una igualdad tóxica, yo creo, de tu parte. Que eso es decir, si él hace, yo hago aunque yo no quiera. No. ¿Tú escuchas eso? Sí, pero tú sabes que yo no pienso así. Lo sé. Pero tú oye la mujer que dice, yo le voy a pegar porque él me lo pegó aunque yo no quiera. Pero entonces te voy a decir más, ahí la que se está faltando es ella. Claro. Porque yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, con quien yo quiera, no por en venganza a ti. Lo hago porque quiero hacerlo, porque me da placer, porque no me da. Entonces vuelvo y te digo que ahí viene otra vez la parte donde nosotros a veces como mujeres nosotras mismas nos colocamos en escenarios. Entonces volvemos otra vez al juego, a la obra de teatro de hombres y mujeres en esta sociedad. Donde socialmente porque lo haces tú, te voy a decir más, a nosotros nos adoctrinan y nos preparan para que una mujer perdone un cuerno y ustedes no, para ustedes es mucho más difícil emocionalmente. No, no, si tú quieres destruir a un hombre, pégale con él. Ahí es que voy. Pero al final, vámonos a esto, es crianza Joel y forma de pensar porque somos seres humanos. ¿Tú crees que a las mujeres no nos duele? Igual y pico duele. Claro. Y te lo voy a hablar ya como profesional. Las cosas que yo oigo en esos talleres, el nivel de herida que hay en mujeres porque a un hombre le fue... Es que hay más... Oye lo que yo pienso. Yo pienso que si un hombre de buen corazón de verdad un día entendiera lo que hace eso en el corazón de una mujer... No lo haría. Por lo menos lo pensaría. De verdad. Porque yo he visto dolores muy profundos producto de eso. Pero tenemos que ser responsables al agregar una parte a ese dolor. Muchas veces hay inseguridades y poco amor propio que se suma. Claro. Yo no digo que lo hace porque es malo. Que se suma a la ecuación. Claro. No, no. Me refiero en la mujer. La mujer también recibe esa infidelidad. Depende cómo esté su... A ver. Estoy tratando, Adama, a entender. A veces tú tienes una sospecha, ni siquiera una confirmación y esa sospecha te hace sufrir tanto como el mismo acto. Eso sí es cierto. ¿Por? Porque está aquí. Porque yo me siento poco valorada. Claro, claro, claro. Entonces, eso también suma a que ese proceso sea más o menos doloroso o no, claro. Y hay hombres que han perdonado la infidelidad. O sea, que hay de todo. A lo que voy es que yo creo que debemos separar también un poquito lo que es la infidelidad vista como el acto sexual quizá o el acto emocional porque chatear puede ser visto emocionalmente como una infidelidad tan dolorosa a veces o peor. Claro. Porque sexualmente, bueno, ya, pero tú estás ahí en un chateo con una gente y se está formando un vínculo. el vínculo. Entonces, yo creo que hay una palabra que a mí me encantaría agregar al tema que es lealtad. O sea, ¿cuánta gente tú tienes en tu vida que es leal a ti? La lealtad trasciende para mí la fidelidad. O sea, ¿cuál es el nivel de lealtad? Es un compromiso para mí mucho más profundo. Entonces, yo conozco muchísimas parejas de relaciones abiertas con unos niveles de lealtad increíbles, quizá mucho mayores a parejas que no tienen ese tipo de acuerdos. ¿Conoces hombres fieles? Sí. O que yo creo que sí porque son mis amigos y siento que tienen la confianza. Claro. Pero son muy poquitos. Sí. Muy poquitos. Porque te voy a decir algo común. Tú sabes que yo soy machera y que la mayoría de mis amigos son hombres y eso me ha dado una riqueza en ese tema. Pero mira qué loco. Y ahí tú, ahí te voy ahora a devolver yo a ti. Como también no conozco a ningún hombre infiel que se sienta pleno a través de esa infidelidad. Es verdad. El vacío se siente igualito después. Sí. El orgasmo. Un síntoma de variedad. Claro. En la mayoría de los casos. Pero ahí que voy. Por eso te digo, pero la mayoría al final está buscando alimentar algo que por más variedad termina no alimentándose. Porque te digo una cosa, la variedad es una necesidad básica del ser humano y hay muchas formas de tener variedad sin ser desleal a tu pareja. Sonó bien eso. Sí. Sonó muy bien. Hay muchas formas. Disfrazándose y vaina. No sé. Cada cual que lo haga como le guste. Pero lo que te quiero decir es el asunto es si hay lealtad al crear ese momento entre tú y yo como pareja. O el poliquielda. Porque yo creo que eso es lo que duele. El escondido, el poliquielda, el no hablarlo. Pero sobre todo, toda esa cosa que se deberían hablar antes de entrar a una relación de pareja y no se hablan. Que se dan por sentada para que después ploten las bombas. Claro. Incluyendo todos los tabúes que hay con el tema sexual. Que son muchos. O sea, antes de yo casarme, yo como joven, por ejemplo, se me ocurrió pensar cuáles son las prácticas sexuales que me gustan, hasta dónde vamos a llevar esto, en el momento que se vea monótono. Eso tiene que ser primero que la lista del apartamento donde no vamos a... Yo creo que sí, porque al final de cuentas va a llegar ese día. Entonces, vamos a hablarlo. ¿Qué va a pasar cuando necesitemos esa variedad? ¿Qué vamos a hacer con eso tú y yo? Karina, ¿dónde la gente puede seguirte? Karina, con cada rayita de bajos céspedes. Así están todas. ¿Qué tienes para la gente? Próximamente, ¿qué cosas pueden consumir de ti? Bueno, vienen cambios importantísimos que por fin, Joel, porque yo tengo años diciendo esto y no acaba de suceder, pero ya se está materializando y mira que no, no creo en la coincidencia. Te decía que hoy empezaba la planificación estratégica y de la empresa. Bueno, yo empiezo a salir en training del papel protagónico que tengo como directora. Sí. A dejarlo en manos de otra persona y empezar a irme un poquito más por las cosas que yo creo que ya me llegó el momento de trabajar un poquito más con unos sueños que tengo que tienen que ver con esto mismo. Yo quiero trabajar o voy a trabajar para la parte emocional de la gente. Yo creo que hay que llevarlo al próximo nivel. Vengo con empezar a hacer estos talleres más tipo retiro, llevarlo al mundo corporativo porque muchas empresas, muchas multinacionales me usan para trabajar con sus ejecutivos. Yo no conozco el primer ejecutivo que me haya necesitado cerca porque no logro un ascenso. Manejo del conflicto, de la ira, ansiedad, balance con su vida personal. Imagínate que eso le pasará a la mayoría de los colaboradores. Venimos con lo... Y ya definitivamente el año que viene viene el evento de lo que fue mi última certificación de lo de la caminata sobre fuego, sobre vidrio. Te voy a invitar para que camines sobre vidrio y te des cuenta del poder emocional que te puede dar caminar sobre vidrio y no cortarte, caminar sobre brazas encendidas y no quemarte. Y ahí voy. Es que lo que hace que eso sea tan poderoso es eso, es ese pre, esa guerra esa lucha de conversaciones mentales que se dan antes de hacerlo y ahí se gana. Deliberador. Sumamente empoderado. Pero no es un empoderamiento de yo me puedo comer en el mundo de darte cuenta. Todas las trabas mentales que tenemos ante el reto que vemos más difícil de lo que realmente son. Te quiero mucho, Karina. Yo te amo a ti. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast. Coméntenlo, pueden seguir a Karina, consumir su trabajo, trabajar con ella también. Gracias. Está recomendada, 100%. Me gusta de la noche el podcast. Cerveza Presidente presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!